La primera pregunta focalizada hacia sus letras y hacia lo que nosotros escuchamos es ¿por qué componer canciones con tintes sociopolíticos? Bueno, realmente creo que no es una intención por sí sola, es lo que nos ha salido del alma, porque como en la vida, cuando vas en la calle, como cuando vas a reunirte con los amigos, siempre las pláticas son de los amores, de las cosas que se hacen cotidiano y también de las pláticas políticas. Entonces yo creo que el rollo político salió porque es imposible no hablar de eso. No es como lo principal, porque también tenemos canciones de amor, de desamor, de drogas, de reventón y de todo. Bueno, generalmente casi todos nuestros papás fueron alumnos del 68, entonces escuchaban música de protesta, entonces creo que también de cierta manera por ahí nos vino como el encanto de no tenerle miedo a hablar de cosas políticas. Más que como artista, como persona, como mexicana, pienso que el país está fuera de control, no hay ley. La ley se perdió desde que entró Fox, no sé, se fue derrumbando todo este sistema, pues que nada más le competen para tres personas, la mala distribución de la riqueza y todo esto. El narcotráfico también es consecuencia de la mala distribución. Y bueno, también es consecuencia de que el país se mueve con lana, los intereses es la lana, y el narcotráfico trae muchísima lana al país, y nunca va a desaparecer. Mientras el sistema se siga moviendo por la lana, el narcotráfico no va a desaparecer. Y el narcotráfico es evidente que no es una guerra contra el narcotráfico, sino más bien es una guerra por el territorio de tener controlado ese narcotráfico. Porque, como decía, el narcotráfico trae un chingo de lana al país. Los políticos, los presidentes, ya no son los presidentes del país, ya no son los que dirigen, porque son los intereses empresariales extranjeros, sobre todo. Ellos son los que mandan realmente, ¿no? Yo creo que en México está muy difícil vivir de lo que sea, ¿no? Claro. O sea, no nada más en el ambiente artístico. Yo creo que como el bañil, como este, con tu tiendita, como abogado, no sé. O sea, yo creo que en cualquier materia, en cualquier área, es muy difícil vivir en México, ¿no? Claro. La cultura se ha visto, ha sido rezagada, no está en la canasta básica, ¿no? Siempre ha sido el rezago, siempre ha sido... La cultura es para la alta sociedad, ¿no? Porque tiene el varo para pagar, ¿no? Siempre se ha visto así. La gente culta es la gente que tiene dinero. Claro. Yo creo que como artistas precisamente hay que romper eso, ¿no? O sea, sí, sí está bien cabrón porque muchas veces hay que tocar gratis, por amor al arte, para precisamente llegar a esos ámbitos, ¿no? Para llegar a esos sectores. No, 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 no. Pues sí, el Vivo Latino, por ejemplo, ahí ya nos vetaron porque el último concierto que tuvimos ahí pues empezamos mentando madres a Calderón y pues como César es un lambe huevos del gobierno por obvias razones no le conviene tener digo no vamos a hacer nada, o sea con nosotros no va a empezar la revolución nosotros mentamos madres es como un desahogo cuando llegas a tu casa y mientas madres, pues si nadie te va a o sea no somos activos políticamente digamos pero pues no se puede decir nada o sea es así la cerradez total no se puede decir nada ¿tú qué opinas sobre esta escena alternativa? alternativa más focalizado en géneros subterráneos como podría ser el sky el red que seguro tú conoces muy bien el hip hop por cierto tuviste a Bocafroja hasta en el último video pues bueno de entrada que bueno que siga esto que bueno que exista la resistencia en este sentido y de esta manera sobre todo siento que si está bien si está está muy chingón que sigan habiendo bandas que siga creciendo que sigan saliendo y pululando las bandas por todos lados pero siento que estamos atorados musicalmente artísticamente estamos atorados en un encajonados en un en un sentido ¿cómo decirlo? no un sistema no un sistema en un en una forma artística creo que también tenemos que ir como rascando a lo que tenemos más atrás para poder para poder abrirnos también o sea hablando de la música por ejemplo en México existen muchísimas formas musicales viejísimas viejísimas que todavía están ahí que se han perdido y que se han visto así como que pues es que son muy 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 de pueblo ¿no? y también está chingón pues que se puedan combinar esas cosas ¿no? las cosas que nos vienen de fuera y las cosas que tenemos nosotros pues bueno finalmente pues esa es la parte chingona de la globalización ¿no? que nos la parte en la que enriquecedora de la globalización ¿no? que que nos llegan cosas de otros países que podemos tomar ¿no? y transformar y y y salirnos también de ese ámbito del escasca escasca todo el tiempo escasca pues si hay híjole es tan inmenso el mundo de la música hablando solo de la música ¿no? porque no vamos a meter en más materia bueno yo creo que los de abajo somos todos ¿no? o sea somos como que como los que los los sin tierra los que no tenemos nada los que estamos viviendo al día los que los que a veces no tenemos ni para comer ¿no? claro yo creo que en ese sentido los de abajo pues estamos ahí con los de abajo ¿no? sin etiquetas digamos sin etiquetas o sea es la gran mayoría claro nadie nadie en especial ¿no? la gran mayoría ustedes han tocado también en eventos del STLN por ejemplo y el STLN no es tan bien visto a veces pero no nada más el STLN lo puse como un ejemplo ando con varios eventos que son por causas sociales y también sus letras insisto tienen una fuerte carga social no todas pero sí algunas ¿se ha recibido algún tipo de amenaza alguna vez o se ha ido tranquilo el camino? no ¿ha sido tranquilo el camino? lo único que nos han hecho es que pues bueno no estamos en las televisiones no estamos en Televisa no estamos en no estamos en el Vive Latino ya nos han cerrado puertas nada más ¿no? o sea y si bueno te voy a decir algunos algunas palabras y tú me dices para los de abajo ¿cuál sería la respuesta? lo primero que se te ocurra a nivel de los de abajo el mejor momento que han tenido el mejor momento que híjole es que hemos tenido muchos buenos momentos pero podría ser la presentación de Latin Scaffors fue una gran presentación porque tuvimos participación de de todos los que grabaron en el disco de todos en el creo que fue en el Teatro de la Ciudad me acuerdo ¿no? sí este fue un gran momento la verdad también creo que cuando recibimos el premio en la BBC de Londres como como mejor grupo de de las América Latina fue en el 2006 ese premio exacto sí 2006 este también fue así pues como nosotros fue así como grandioso ¿no? si tiene ese disco es que es muy fresco como estuvo como todo salió así de que pues hay que invitar pues vamos a invitar y llega fulanita y acepta y si graba ¿no? y se nos perdieron y se nos perdieron unas grabaciones y entonces pues ya no pudieron venir a grabar por ejemplo Rojo ¿no? que grabó y se perdió la grabación y pues ya no apareció en el disco entonces bueno no lo sabía es un dato curioso y entonces pues así eso se siente en el disco ¿no? que es así como pues fue el disco del revés de juntar a los cuates y a los que no conociamos también ¿no? y yo creo que más que más que más que una buena producción es una buena vibra ese disco hecho con pasión digamos me pregunto ¿cuál ha sido el peor momento para los de abajo? ¿cuál sería la respuesta? el peor momento híjole creo que fue en la época de separación fue una de las épocas así terribles ¿no? para nosotros y yo creo que ha sido lo peor ¿no? fue así como tocar el fondo pero pues finalmente estamos vivos ¿no? se lo pusieron de la última ¿y el sueño para los de abajo? ¿cuál sería un sueño para los de abajo hoy pobres? híjole vivir de esto esto fue en Europa tuvimos un concierto y terminando el concierto llegó una señora era una señora en silla de ruedas que venía feliz de la vida feliz, feliz, feliz feliz de la vida y sí estaba hasta delante ahí ya bailando así como su silla de ruedas y bueno finalmente algo menos amorido ¿no? ¿cuál es el mayor miedo para los de abajo? ahí está sin palabras respondido un libro un libro que representa a los de abajo que represente a los de abajo la asociación bueno así como que tanto que represente a los de abajo uno de los libros que nos ha y que nos rolamos porque si era un libro así como te ha dado un chingo de coraje saberlo todo entonces bueno a veces es mejor ser ignorante ¿no? y no lo he enterado en todo esto es el libro de las buenas abiertas de América Latina que es es así el libro de hecho hay unas rolas que tienen algunas palabras que tomé de ese libro por ahí finalmente ¿qué viene para los de abajo? ¿cuáles son los proyectos actualmente para los de abajo? híjole pues ahorita componer y grabar y seguir tocando claro ¿quieres agregar alguna otra cosa? pues justo ya nos está callando hablando de que nos está callando los dos lados ¿no? no no el auto boicón muchas gracias muchas gracias